Aprendizaje de servicio es una metodología que los estudiantes y los profesores podemos desarrollar en el salón de clase, en la cual se practica lo que se está aprendiendo en el aula. Específicamente en el caso de diseño industrial y en la experiencia que nosotros hemos tenido, pues tenemos un manejo de todo un semestre con proyectos de intervención en la comunidad. Hemos trabajado en el Magdalena y en el Atlántico y lo que los estudiantes aprenden a través de esta experiencia es poder identificar problemas de la comunidad y dar respuestas en el corto o en el plazo inmediato. Un poco lo que uno busca a través del aprendizaje de servicio como profesor es que los estudiantes puedan observar desde un punto de vista más cercano lo que está ocurriendo en nuestra región y en el país. Adicionalmente a eso puedan ellos empezar a tomar mucha confianza sobre el conocimiento que tienen y adicionalmente puedan desarrollar un mejor conocimiento de lo que las comunidades realmente necesitan. Muchas veces pensamos grandes soluciones cuando hay necesidades inmediatas. Yo diría que en los estudiantes el aprendizaje de servicio les brinda a ellos una nueva visión de su carrera. Les permite ver que efectivamente ellos pueden hacer cambios en las realidades de las personas en el corto y en el plazo inmediato a través de intervenciones pequeñas o inclusive de la práctica de su profesión en un entorno social directo. Otro de los beneficios que tienen los estudiantes de esto es tener también un momento a través del ejercicio académico para reflexionar sobre el enfoque mismo de su profesión, lo que significa para el país que existan profesionales como ellos. Para las comunidades el impacto es un poco diferente. Muchas veces brinda una noción de esperanza grande sobre qué es lo que van a hacer para salir adelante. Muchas de estas comunidades están en condiciones de pobreza extrema y eso implica que tienen urgencias inmediatas. Cuando vienen los estudiantes y tienen contacto con ellos, digamos que el espectro de las necesidades se hace un poco más grande, se empiezan a ver nociones de futuro. Y una de las cosas más importantes que yo creo que las comunidades sacan de esto es ver alternativas diferentes a las que ellos podrían haber pensado que es el progreso. Muchas veces tenemos una noción del progreso o del desarrollo desde lo que las personas más prudientes tienen, pero con seguridad el desarrollo puede pensarse desde comunidades más humildes en una lógica muy distinta a través de un desarrollo quizás mucho más sostenible y en el cual las innovaciones y las ideas que los estudiantes y la comunidad hacen de la mano brindan alternativas, en muchos casos inéditas. Y eso es de gran valor para las comunidades en particular de la región Caribe. Entonces yo pensaría eso es lo que sacan. ¿Usted recomienda que esta sería como una alternativa que ya se tendría en cuenta como una solución para las comunidades después del aprendizaje social? El aprendizaje de servicio no creo que brinde soluciones así, las más inmediatas o las más eficientes, pero sin duda sí brinda puertas, acceso a nuevas posibilidades de solución. En algunos casos, y se comprende porque los estudiantes están en medio de su proceso de formación, no son ellos los responsables de que el cambio ocurra, pero probablemente al tener la ventaja de estar inmersos en un proceso de formación universitaria, sí les da a ellos un poco la responsabilidad de mostrar caminos para que las comunidades los puedan cruzar y las comunidades también tienen como la responsabilidad de darle a los estudiantes nuevas visiones de caminos nuevos, de puntos de acción, de ejercicio de su profesión que de pronto ellos no hayan contemplado. Entonces creo que es una relación donde los dos tienen mucho que aprender y donde probablemente se vislumbren soluciones que cada uno de ellos tendrá que desarrollar en la medida de sus posibilidades, tanto los estudiantes como la comunidad.